La violencia familiar, que es el delito que mayormente se abre en carpetas de investigación en nuestro estado, se disminuyó en el mes de octubre, al cierre de estos dos meses se han reportado a la baja. Nosotras seguimos muy atentas a todo lo que se pueda generar y ofrecer los servicios que tenemos con nuestra infraestructura a lo largo de todo el estado. Gracias por ver el video.